Hemos tenido que hacer dos equipos, uno que está en reserva, otro que hemos tenido que hacer a pulmón después del sorteo. Hemos estado practicando bastante, ya está el equipo completo como tal y esperamos llegar bien lejos esta temporada. El año pasado no nos daban oportunidad por el nombre de jugadoras que teníamos en el papel. En la cancha demostraron que era otra clase de equipo. Llegamos hasta las semifinales, nos eliminamos en un séptimo partido. Nosotros esperamos completar la meta que es estar en una final este año. Tenemos dos refuerzos que han sido NBA. El año pasado Amanda Thompson en el 2014 jugó con Atlanta Dreams. Este año Monique Oliver que es la otra refuerzo jugó con Atlanta Dreams. Fue la primera mitad de la temporada regular y sobre el papel son los dos mejores refuerzos en la liga. Esperamos que durante los juegos así mismo lo demuestren. La pareja NBAista de Monique Oliver y Amanda Thompson se combinó para 39 puntos y 30 rebotes en la primera victoria del torneo para las Indias, quienes dominaron 71 por 62 a las Leonas de Ponce en el Palacio de los Deportes de Mayagüez. El equipo dirigido por Miguel Toro retornará hoy a la acción para medirse a las cangrejeras de Santurce nuevamente en el Palacio. El torneo al igual que el año pasado contará con siete equipos por lo que se prevé una nivelada campaña. Ahí cada equipo se ha preparado bastante bien en el preparatorio. No todos los equipos estaban completos, pero por lo que aparece en roster debe ser una serie bastante pareja. Hay que trabajar varias cositas en el aspecto defensivo y ofensivo del equipo, pero la meta era ganar ese primer juego así fuera por un punto y estuvimos dominando claramente durante todo el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!